Dado especial el día de hoy, el licenciado Samuel Doria Medina. Vamos a dar inicio a nuestro programa denominado Desde los CEOs, un webinar empresarial que está organizado por la JCI Empresarios La Paz, por la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho, la Facultad de Ciencias de la misma Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho y también por la Dirección del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Juan Misael Zaracho. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bueno, vamos el día de hoy a dar inicio a las palabras de bienvenida del licenciado Sergio Valdivis. Muy buenos días. Buenos días, un agradecimiento a Cámara Junior por esta actividad poder realizar actividades conjuntas con la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho en nombre de nuestras autoridades, nuestro decano, el licenciado Alex Elvisto Rico Quinteros, como así también de nuestro vicedecano, el ingeniero Abraham Guzmán, nuestros colegas docentes, jóvenes estudiantes, agradecidos nuevamente con la Cámara Junior por organizar y formar parte de todas estas actividades académicas en bien de nuestra comunidad universitaria. Así como también el agradecimiento a nuestro querido amigo, el licenciado Samuel Doria Medina, por la predisposición de ponernos de manifiesto a esta actividad en beneficio de nuestros queridos estudiantes. Un cordial saludo al licenciado Samuel Doria Medina. Muchísimas gracias al licenciado Sergio Valdivieso de la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho. Como siguiente punto en nuestro programa tenemos palabras de nuestro representante de la Cámara Junior Internacional Empresarios La Paz, Daniel Condor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Qué alegría de tenerlos primeramente, el licenciado Samuel Doria Medina, a las autoridades de la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho, el decano, el vicedecano, oriundo de ahí. Realmente es un honor tenerlos y trabajar con todos ustedes. Creo que sí podemos ayudarnos entre nosotros los bolivianos a formar jóvenes, a formar personas, mejores personas, para una Bolivia mucho mejor. ¿Y qué más, no? Teniendo la ayuda de nuestro querido licenciado Samuel Doria Medina, al cual estamos haciendo por ciento hoy día. Y chicos, saquenle el jugo de todo lo que puedan hoy día. Aprendan, vean la visión del licenciado, vean el tema de cuáles son los factores para emprender. Bienvenidos y que comencemos esta hermosa charla. Muchísimas gracias, fueron las palabras de nuestro representante de la Cámara Junior Internacional, Empresarios La Paz. Y bueno, también tenemos las palabras de bienvenida a cargo del vicedecano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho, ingeniero Abraham Guzmán. Muy bien, dando continuación al programa preparado para el día de hoy, tenemos la lectura de la hoja de vida de Samuel Doria Medina, del licenciado Samuel Doria Medina, a cargo de Daniel Condori. Bueno, nuestro querido, nuestro querido licenciado Samuel Doria Medina, empezó su trayectoria, ahí está, quisiera ser presente antes al vicedecano de la Facultad, Abraham Guzmán, por favor, ahí está. Bueno, licenciado, por favor, tiene la palabra, por favor. Gracias, gracias, muy buenos días, mil disculpas por la demora, estábamos con otro evento. Un saludo muy cordial al licenciado Samuel Doria Medina, realmente agradecemos sobremanera su tiempo para poder dirigirse a nuestra comunidad universitaria, y es un evento que esperamos con muchas ansias, siempre es agradable y muy enriquecedor compartir todas sus experiencias, su conocimiento, en especial a esta temática que nos va a presentar el día de hoy, desde los CEOs. Somos convencidos de que la mejor forma de generar desarrollo es a partir del emprendimiento, y qué mejor que compartir las experiencias de Samuel Doria Medina, y en todo el aspecto, el manejo de empresa, gerenciamiento, management y otros temas. Le agradecemos muchísimo desde la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma Juan Miguel Ceracho. Quedamos expectantes sobre este importante evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al licenciado, al vicedecano de la Facultad de Ciencias Empresariales, ingeniero Abraham Guzmán. Muy bien, dando continuidad al programa preparado para el día de hoy, y hoy tenemos ya la exposición de nuestro invitado especial, licenciado Samuel Doria Merina. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Muy buenas tardes a todos ustedes. Veo que hay más de 200 personas ya que se han sumado a esta charla. Un gusto para mí poder compartir mis experiencias y poder después contestar las preguntas que ustedes tengan. En primer término, yo quiero decirles que tal vez soy más conocido por mi paso por la industria del cemento, pese a que he estado en varios otros emprendimientos, pero el paso a la industria del cemento es importante porque yo entré muy joven a presidir esa empresa. Entré a mis 28 años, el año 1987, y esa empresa era una empresa mediana, una empresa que tenía deudas, tenía problemas, y recuerdo que uno de sus accionistas decidió vender sus acciones. Había temor de que la empresa pueda cerrar, no pueda seguir adelante, y él que era dueño de un 10% de las acciones de la empresa, buscó un comprador, encontró a alguien y vendió esas acciones en 100 mil dólares. Eso quiere decir que si el 10% de la empresa tenía un valor de mercado de 100 mil dólares, la empresa valía un millón de dólares allá por el año 1987. Yo he estado 25 años al frente de esa industria, y bueno, llegó un momento que yo consideré que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, había crecido, estaba presente en todos los departamentos del país, se había integrado horizontal y verticalmente, y decidí salir de esa industria. Mi padre tenía algunas acciones de la empresa cuando yo comencé, y fuimos comprando acciones a lo largo de sus 25 años, y llegamos a tener un poco más del 50% de la empresa. Bueno, el año 2013, 2014, yo busqué un comprador, encontramos, y después de una ardua negociación, pudimos llegar a un acuerdo, y el precio que se le puso a ese 50% de acciones fue de 300 millones de dólares. Es decir, si el 50% de la empresa valía 300 millones de dólares, el total de la empresa tenía un valor de mercado de 600 millones de dólares. Entonces, como verán, cuando yo entré a la empresa, valía un millón de dólares, y cuando yo salí de la empresa, valía 600 millones de dólares. Es decir, el valor de mercado de la empresa se multiplicó por 60 mil por ciento. Eso es algo que no se ve en nuestro país, y inclusive en el mundo hay pocas empresas que han tenido ese crecimiento prácticamente en una progresión geométrica. Entonces, de una empresa que estaba muy mal, con muchos problemas, tener una industria que se ha convertido en una de las más importantes del país, y que no tiene nada que envidiar, muy competitiva con industrias de países vecinos, es que me ha hecho que me conozcan, y que incluso en varios lugares del país, cuando ya no estoy en el cemento, me digan el cementero. Pero bueno, no solamente he estado en la industria del cemento, he traído la cadena de comida rápida Burger King al país hace poco más de 20 años, en un momento que era difícil, porque estaba McDonald's, con la que hemos competido arduamente, y hoy día, después de 20 años, Burger King es la empresa más importante de comida rápida que hay en Bolivia, tenemos 18 restaurantes, en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, vende algo más de 20 millones de dólares de hamburguesas y papas, lo cual entenderán que es una cantidad muy grande de esos productos para llegar a vender más de 20 millones de dólares. Entonces, está claro de que Burger King es la número uno, da empleo a cientos de jóvenes en todo el país, después también estamos en la hotelería, habrán visto justamente esos días la noticia de cómo el Hotel Los Tajivos es ahora parte de la cadena internacional Marriott, que tiene como 200 millones de suscriptores que ganan puntos cada vez que van a un hotel Marriott en el mundo, y ahora, desde el día viernes, Los Tajivos es parte de la cadena Marriott, conservando su peculiaridad, conservando su nombre, conservando su propiedad, pero como parte de una cadena internacional. Es el primer hotel de Bolivia que entra a la principal cadena del mundo en materia de hotelería. También somos socios del Hotel Marriott en Santa Cruz. Después habrán escuchado también que hemos hecho el Green Tower La Paz, que es el edificio más alto, más importante de Bolivia, que va a cambiar la forma en que se construye en nuestro país. Hemos construido más de cuatro años, una torre de 46 pisos, sin tener ni un solo accidente. Se ha construido con métodos y con tecnología de punta, y bueno, se ha logrado vender ya gran parte de sus departamentos, se está vendiendo en sus oficinas, y es una atracción para la ciudad de La Paz, y se está volviendo un motivo de orgullo para los paseños, tener la torre más alta y moderna de Bolivia y de Sudamérica. También he incursionado y he hecho una serie de televisión y una película, que es la primera serie boliviana que está en HBO y en Amazon. La serie se llama La Entrega, tiene 10 capítulos, y la película se llama Muralla, y ha competido por un Oscar en Hollywood. En ese proyecto yo soy el productor ejecutivo, y seguramente han trabajado todos los artistas que hay, artistas y actrices que hay en Bolivia. Entonces, por esa razón, en esos diversos emprendimientos, muchas personas me han preguntado ¿y cómo ha hecho para hacer emprendimientos exitosos? La verdad es que yo mucho tiempo les contestaba y les respondía que básicamente gracias a la educación. ¿Por qué? Por el hecho de que yo no vengo de una familia de dinero, mi padre ni siquiera era ni siquiera era bachiller, mi padre trabajó muchos años como boletero de un cine en la ciudad de Oruro, porque mi abuelo murió volviendo de la guerra del Chaco y mi padre tuvo que dejar el colegio a los 15 años. Mi padre trabajó varios años de boletero de un cine, después trabajó un tiempo como administrativo como administrativo en la policía y después entró a trabajar como el último empleado de contabilidad a la Casa Grace, que era una empresa extranjera muy importante que estaba en Bolivia. Y mi padre, claro, muchos años después me contaba de que cuando empezó a trabajar en la Casa Grace, vio trabajar a los profesionales, su jefe era un contador, el gerente de la Grace en Oruro era un economista y claro, mi padre quedó muy impresionado con los profesionales porque obviamente resolvían los problemas económicos administrativos muy rápidamente, cosa que a mi padre le costaba mucho porque no tenía la capacitación en la formación universitaria. Entonces fue ahí que mi padre dijo bueno, yo no podré ser bachiller en la universidad pero voy a ahorrar para que mi hijo pueda estudiar y ser un profesional. Entonces yo no he sido ningún santo, creo que he estado en seis colegios a lo largo de mi vida en el colegio pero cuando he terminado el colegio tenía absoluta claridad de que los estudios son fundamentales para poder tener éxito en la vida. Entonces yo entré a la Universidad Católica en La Paz el año 1977 y he estudiado la carrera de Economía y la carrera de Administración en la Universidad Católica era el mejor alumno de mi carrera de la universidad era ayudante de varias materias y cuando estaba a punto de terminar me faltaba un semestre para terminar la carrera de Economía y me faltaban dos semestres para acabar la carrera de Administración se cerró la Universidad Católica porque hubo un golpe de Estado el último golpe de Estado que hubo en Bolivia en el año 1980 que hacía que los militares anuncien que no iba a haber universidad por dos años porque no querían que se reúnan los jóvenes que protesten entonces yo no quería perder el tiempo empecé a ver qué podía hacer para terminar mis estudios y en la Universidad Católica me informaron que había una universidad en el Estado de Arizona que me iba a reconocer todas las materias todos los créditos y me iba a cobrar lo mismo que cobraba la Católica porque tenían un convenio de intercambio entonces yo recuerdo que el año 80 me fui en septiembre de Estados Unidos no sabía inglés aprendí en tres meses di en diciembre el TOEFL el examen para entrar a la universidad y aprobé entré a la universidad del año 81 en enero del año 81 me costó bastante porque una cosa es aprender lo básico de inglés en unos meses y otra es que te digan lea este libro para mañana y explíquelo ¿no? pero bueno saqué las calificaciones más altas también en la universidad de Arizona 4 sobre 4 el GPA que es la forma en que miden los norteamericanos las notas promedio general yo me saqué 4 sobre 4 y terminé de estudiar en diciembre del año 81 y me gradué con un bacheloret en artes en la carrera de economía y volví contento de haber terminado mi padre que había entrado a trabajar como el último empleado de contabilidad ya había trabajado como más de 30 años en esa empresa y fue aprendiendo y ascendiendo y llegó a ser el gerente financiero nacional de esa empresa y mi padre me dijo no no has terminado de estudiar y me comentó de que él había visto que varios jóvenes que volvían al país de haber estudiado en Estados Unidos y Europa volvían con una maestría en esa época no había posgrado en ninguna universidad de Bolivia entonces tuve que que pensar otra vez en ir fuera y él me dijo dice que en el futuro la maestría va a ser importante y que no se va a necesitar solamente una carrera una profesión así es que voy a tener que seguir ahorrando pero vale la pena que que hagas una un posgrado entonces apliqué a varias universidades como tenía muy buenas notas me aceptaron en todas y yo también la decisión de ir a hacer una maestría en Londres primero porque dije estudiar en Bolivia en Estados Unidos si voy ahora a Europa voy a tener una visión mucho más amplia de la economía del mundo además la universidad de Londres era una universidad estatal no era muy cara y era la mejor universidad para economía como sigue siendo ahora porque tiene la mayor cantidad de premios Nobel entonces me fui a Londres hice un diploma en economía que era suficiente para poder enseñar en la universidad y una maestría en finanzas públicas cuando volví el año 84 de haber terminado esos dos años en Londres mi padre estaba muy contento y me dijo sí ahora tienes una buena educación y yo empecé a trabajar entonces cuando me preguntaban cómo se tiene éxito con los emprendimientos yo decía es gracias a la educación pero alguna vez que daba una charla alguien levantó la mano y me dijo mire sí la educación es importante pero yo conozco muchas personas que han estudiado que tienen maestría pero eso no significa que tengan éxito en los emprendimientos entonces debe haber algo más que no nos está contando y realmente era una observación importante recuerdo que yo volví a mi oficina me reuní con mi equipo de trabajo y analizábamos qué habíamos hecho en los diversos emprendimientos y llegamos a la conclusión de que la educación era la mitad más uno de lo que era necesario para tener éxito porque realmente para ser un gran músico y componer las mejores canciones hay que saber pues escribir música o para saber o para ser un gran chef hay que saber cocinar lo mismo para ser un gran emprendimiento hay que saber de administración de economía entonces efectivamente la educación es la mitad más uno de lo que se necesita para para tener éxito en emprendimiento ustedes cuando terminen de estudiar que están estudiando en una excelente universidad van a tener la mitad más uno de lo que se necesita para ser exitosos en en los emprendimientos pero qué es el 49% restante es interesante pero nosotros hicimos una lista de cinco puntos de cinco temas que consideramos imprescindibles para poder tener éxito en los emprendimientos que hemos llevado adelante en el tiempo en el cemento en el hormigón en la comida rápida en la hotelería en el cine en los bienes raíces en todos los emprendimientos y son temas sencillos como van a comprobar ustedes que si uno los aplica correctamente va a tener éxito en los emprendimientos entonces desde ese punto de vista si la educación es fundamental y hay que aprovecharla al máximo mientras uno está estudiando y también hay que tener en cuenta estos factores para poder hacer emprendimientos exitosos yo les voy a relatar en los próximos minutos cuáles son estos cinco cinco factores que van a ver que son como como una receta de de cocina cinco pasos para hacer un emprendimiento exitoso que van a ser muy útiles para usted yo les diría que el primero es muy importante porque si el primero lo hacen tienen gran parte ya recorrido para hacer el emprendimiento los otros temas también son necesarios importantes pero pueden pedir ayuda pueden contratar gente pero yo diría que para el para el primero y el quinto depende fundamentalmente del emprendedor cuál es ese primer punto el primer punto es el poder encontrar un mercado el poder encontrar una demanda de parte de los consumidores o el poder encontrar una necesidad de de muchas personas ya sea por un producto o por un servicio si uno detecta adecuadamente esa esa necesidad de esa demanda va a poder satisfacerla con un producto yo les voy a contar algunos ejemplos para que vean cómo es esto tal vez los ejemplos que más me han impresionado han debido a ver alguna vez en la televisión a un joven que hace que hace publicidad de unos cursos de inglés en las redes yo lo he escuchado en una entrevista a él y él comentaba de que él vive en Estados Unidos y sabe que hay mucha gente en Estados Unidos que no sabe hablar inglés que trabaja todo el día y que necesita aprender inglés entonces él se ha ideado y ha hecho un curso de inglés simple efectivo que lo pasa por las redes y uno puede comprar ese curso uno puede inscribirse a ese curso no es muy caro y aprender el inglés a las 6 de la mañana o a las 12 del día o a las 3 de la mañana y poder practicar y poder resolver y siempre va a haber alguien que le va a ayudar es increíble pero algo tan simple como dar cursos de inglés él tiene en ese momento él tenía 10 millones de personas que estaban comprando su curso y atendiendo a sus clases imagínense obviamente es un emprendedor muy exitoso que le va muy bien ¿por qué? porque él detectó la necesidad una necesidad simple de las personas de aprender inglés pero no en un horario inflexible fijo como los que ofrecían sino en un horario muy flexible de acuerdo de acuerdo a la necesidad de las personas y que sea por las redes ¿no? entonces imagínense ese es uno de los grandes éxitos en el emprendimiento en los últimos años porque vende algo que se vendía antes pero de una manera tal que mucha gente lo puede comprar o también he escuchado el caso de de una persona de hace muchos años que él él tenía la la característica de de vender él vendía ropa en las calles era un vendedor ambulante tal vez como las mañaneras que hay en nuestro país y él vendía ropa vendía ropa y algún momento dijo no ya no quiero seguir trabajando para otros quiero hacer mi propio emprendimiento se compró una libreta un lápiz y él era muy observador entonces él iba viendo qué es lo que se vendía si se vendía en las calles y un día que estaba tomando desayuno vio que su esposa tenía un mandil un mandil muy bonito y le preguntó de dónde es ese mandil la esposa le comentó que le habían mandado su familia de algún lugar y claro él se fue con esa idea al mercado y empezó a preguntar y en esa época no había mandiles entonces preguntó preguntó no había mandiles llegó a su casa con sus pocos ahorros compró tela compró hilo y con su esposa copiaron prácticamente igual el mandil que ella tenía hasta muy tarde en la noche al día siguiente salieron con los 20 mandiles que habían hecho y los vendieron pues muy rápidamente los vendieron en un par de horas porque claramente no había no había oferta no había mandiles y había mucha gente que quería muchas mujeres que querían tener un mandil bueno como vendió también reunió más dinero ese día fue ya una tienda mayorista compró telas a por mayor compró agujas consiguieron a alguien que ayude a la esposa y él se encargaba de vender pero miren esta persona que era muy observadora además no se quedaba tranquilo con lo que había conseguido y seguía observando y algún momento se dio cuenta de que en los mercados no había ropa para niños para todos los días hace muchos años solamente hacían ropa para niños para bautizo para primera comunión para una ocasión especial y no había ropa para para todos los días entonces él empezó a hacer overoles empezó a hacer pantalones jeans como usaban las personas adultas para niños y también tuvo un gran éxito y así esta persona que ni siquiera había terminado de estudiar el colegio pero que tenía esa característica de ser muy observador fue progresando y llegó a ser el dueño de una de las grandes tiendas que por departamentos de ropa en un país muy importante como verán la clave aquí está en tener la capacidad de encontrar una necesidad una demanda y el que logra hacer eso tiene éxito y tiene un producto creo que está claro de que el tema este de encontrar una necesidad es muy importante y no estoy hablando que hay que contratar a Pricewaterhouse Coopers para hacer una una estudio de mercado es la capacidad de observar que tenemos que podemos desarrollar para encontrar un producto ¿no? y especialmente en nuestro país que hay tanto por hacer hay tanto por producir hay muchas oportunidades para los emprendedores y como decía el decano está claro que en el siglo 21 son los emprendedores los que van a tener éxito son los emprendedores los que van a lograr la diversificación de la economía los que van a lograr el desarrollo de nuestros países y es muy importante para ustedes jóvenes que a veces es difícil conseguir un empleo y cada vez va a ser tal vez más difícil pero si uno hace un emprendimiento va a generar trabajo para uno y para otras personas entonces creo que es muy importante tener en cuenta siempre esas opciones trabajar buscar un trabajo ser emprendedor o trabajar un tiempo y después hacer tu propio emprendimiento pero bueno cuál es el segundo paso y creo que es una buena noticia nosotros hemos notado que los buenos emprendimientos los emprendimientos exitosos comienzan pequeños o sea no es necesario hacer un gran emprendimiento no se necesita gran capital para tener éxito si uno hace un emprendimiento pequeño y funciona tienen toda la vida para que crezca y también hay una serie de ejemplos que muestran que no es necesario cometer el error que cometen muchos jóvenes de pensar que se necesita mucho dinero de pedirles a sus padres que se presten dinero que hipotequen la casa en el banco para conseguir dinero y hacer la tienda más grande el negocio más grande no no es necesario porque muchas veces fracasa el negocio no pueden pagar el crédito pierden el negocio pierden hasta la familia por los problemas económicos que generan pero a ver veamos ejemplos concretos Steve Jobs yo he leído las memorias de Steve Jobs el hombre que fundó Apple el que ha hecho el iPhone el iTunes el iPad y todo lo que nos ha cambiado la vida él tenía una idea clara la idea de hacer una computadora personal hace poco más de 30 años las computadoras valían millones de dólares y solo podía comprar una computadora una gran empresa o un gobierno y él dijo no se puede hacer una computadora pequeña que no valga más de mil dólares y que le sirva a toda la gente y que pueda venderse millones de computadoras entonces él tenía claro que iba a poner cómo iba a programar la primera computadora entonces se consiguió un amigo aquí yo lo conozco a Steve Bosniak que era muy muy bueno en la parte electrónica y con él se compraron una serie de elementos electrónicos que no costaban mucho y una semana en el garaje de la casa del padre de Steve hicieron la primera computadora personal terminaron funcionaba Steve la programó y salieron y ofrecieron a varias empresas y una de esas empresas les dijo si le interesa tráiganme 50 y les dio un adelanto y con ese adelanto que les dieron hicieron las primeras 50 computadoras hoy en día esa empresa es una de las empresas más grandes del mundo a veces tiene más plata que el gobierno norteamericano vale más de un trillón de dólares y bueno comenzó en la garaje en el garaje de la casa de Steve o para un negocio mucho más simple yo recuerdo que alguna vez me buscaron en La Paz unas chicas y me dijeron hemos aprendido a hacer peluqueras nos vamos a graduar pronto y no sabemos cómo hacer una peluquería un emprendimiento queremos que el día de nuestra graduación usted nos explique cómo se hace un emprendimiento nosotros sabemos cortar sabemos hacer permanente sabemos teñir pero no sabemos cómo se hace una empresa entonces perfecto les acepté fui a darles la charla del día de su graduación y yo les expliqué les dije a ver yo les recomiendo que para comenzar si ustedes quieren hacer una peluquería en la zona sur primero trabajen un tiempo en una peluquería en esa zona en la zona sur búsquense un trabajo y ahí van a conocer qué quiere la gente si quiere hacerse peinar o si quiere hacerse cortar o si quiere hacerse teñir claro no les hablaba de demanda de oferta les hablaba de qué era lo que quería la gente que es lo mismo entonces ellos pudieron hacer su estudio de mercado trabajando en una peluquería unos meses y además les dije van a aprender cómo la empresa tiene que pagar al municipio tiene que pagar a las AFPs tiene que pagar sueldos en fin tiene que pagar impuestos todo ese trabajo administrativo también lo van a aprender y una vez de que hayan trabajado unos meses les dije ya van a estar listas para hacer su emprendimiento y cuando tengan dinero no compren local alquílenlo no compren grandes equipos compren de segunda mano y haga una peluquería pequeña y van a ver si es el tamaño adecuado si necesita más grande después podrán conseguir un local más grande y lo importante es que funcione bien la peluquería pequeña ¿por qué? yo les comenté que había investigado y la peluquería más exitosa de Bolivia es una peluquería que comenzó en Santa Cruz que se llama Mary Lissy que tiene 12 peluquerías en varias ciudades de Bolivia que tiene un spa que tiene una revista y ahora se llama Corporación Mary Lissy y ¿cómo comenzó? comenzó como una pequeña peluquería donde la señora Mary Lissy cortaba y su marido limpiaba limpiaba los cabellos que su esposa que su esposa cortaba ¿no es verdad? entonces les dije después que le fue bien en la primera ella tuvo tiempo para crecer y para tener hoy la peluquería más importante de Bolivia creo que está claro de que si el negocio funciona bien de pequeño hay mucho tiempo para que crezca ¿cuál es el tercer factor para hacer un emprendimiento exitoso? yo lo llamo que que desde el principio de ganancia cuando uno pone el precio a un producto del emprendimiento tiene que haber una parte que sea ganancia yo digo para comenzar un 10% pero después eso tiene que crecer a 15, 20 o más por ciento una vez que uno tenga más práctica baje sus costos aumente más cantidad de sus ventas y para para tener ganancia hay que calcular adecuadamente los costos hay algunos costos que se calcula rápido y fácil ¿no ve? o sea para para hacer hamburguesas hay que calcular cuánto cuesta pues un pan una hamburguesa una un pedazo de lechuga un pedazo de tomate un pedazo de cebolla que es una división muy fácil pero también hay que calcular por ejemplo el pago del aguinaldo que es una duodécima es el el aguinaldo dividido entre 12 y esa esa duodécima hay que dividirla entre el número de hamburguesas que uno hace para tener en diciembre dinero para el aguinaldo y poder pagar el aguinaldo y lo mismo con los impuestos habrá que hacer un presupuesto ver cuánto uno va a ganar cuánto uno tiene que pagar y reunir esa cantidad de dinero no es nada del otro mundo y ustedes seguramente llevan cursos donde les enseñan eh costos les enseñan contabilidad eh y van a poder hacerlo entonces es muy importante que puedan eh calcular bien sus costos tener ganancia porque yo he visto proyectos muy lindos eh grandes ideas que no han calculado bien su precio sus costos y llega a fin de mes y se dan cuenta que deben dinero ahí se acaban los emprendimientos nadie quiere trabajar muy duro eh para deber dinero para perder dinero ¿no ve? entonces creo que está claro el tercer punto de poder eh poder ganar tener ganancia calcular bien el precio y las costas ¿cuál es el cuarto factor? yo lo llamo eh buscar la búsqueda permanente de la excelencia y este es un factor que va cambiando eh porque por ejemplo yo he llegado a la conclusión de que eh que es la excelencia en un emprendimiento ahora en el siglo veintiuno después de la pandemia eh ahora es utilizar la tecnología hemos visto durante la pandemia y después de la pandemia que los negocios que les va muy bien son los que trabajan eh en las redes los que venden sus productos por internet los que tienen distribución a domicilio eh y los que se han quedado atrasados han tenido que cerrar ¿no? desde negocios pequeños hasta negocios muy grandes el que estaba en las redes el que eh vendía por internet eh tenía éxito y el que no lo hacía estaba condenado a a tener problemas entonces eh creo que es clave de de usar la tecnología hacer un emprendimiento y no tomar en cuenta las redes no tomar en cuenta el internet en este momento es entrar en desventaja finalmente el quinto punto que les decía que tanto el primero y el último no los pueden dejar para otros porque sí el segundo el tercero el cuarto pueden tener apoyo asesoramiento expertos eh profesionales en fin y el quinto punto depende de de uno mismo eh primero diría yo de que para ser buen emprendedor hay que ser humilde no hay que ser soberbio eh nosotros hemos hecho el emprendimiento ese de de lo que valía un millón le hemos vuelto una empresa de seiscientos millones y no nos creemos muy capos seguimos trabajando en equipo seguimos diciendo por favor seguimos diciendo gracias eh porque sabemos que trabajar en equipo hace que eh más cabezas piensa mejor que una y el equipo es mejor que cualquiera de nosotros mismos ¿no? ¿eh? entonces eso es muy importante y también es muy importante el eh cumplir las normas cumplir las leyes eh pagar lo que dicen las leyes a los trabajadores eh pagar los impuestos eh yo recuerdo que me he encontrado un día entrando al avión con una una señora eh de Santa Cruz que se me acercó y me dijo muchas gracias yo lo he escuchado hace unos años en una en una charla y usted ha sugerido que se haga las cosas bien y yo he hecho las cosas bien y me da excelente en cambio tengo amigas eh que han hecho negocios y que han hecho eh las cosas eh sin cumplir las leyes sin pagar impuestos y tarde o temprano les ha ido muy mal eh también ustedes recordarán y yo no soy muy amigo de este gobierno ni el anterior y eh me han querido hacer juicios eh de toda naturaleza pero nunca han tenido éxito porque yo he hecho las cosas bien si yo duermo tranquilo eh tengo empresas sostenibles eh me han querido hacer veinte juicios que no han prosperado porque no había por qué eh ahora ahora me quieren cobrar unos impuestos del año dos mil cinco imagínense después de que me investigaron en el congreso eh que me han visto arriba abajo y demás pero sé también que voy a salir ahiloso eh de ese de ese problema porque he hecho las cosas bien eh y puedo demostrarlo ¿no es verdad? entonces eh creo que es muy importante eh hacer las cosas bien para poder dormir tranquilo y tener emprendimientos exitosos y finalmente la recomendación que yo les hago es de que eh si van a ser emprendedores si toman esa decisión eh sepan que no es fácil no es fácil yo he tenido muchos éxitos pero he tenido eh muchos contratiempos también habrán escuchado que eh me han secuestrado cuarenta y cinco días han tenido que pagar un rescate por mi vida me he caído en un avión eh he sufrido de cáncer he salido adelante en fin he tenido grandes eh grandes problemas en la vida pero he salido adelante ¿por qué? porque nunca me he rendido e incluso habrán escuchado que esa frase que se ha hecho muy conocida y famosa cuando se caía el avión y nos íbamos a estrellar a trescientos kilómetros por hora ni siquiera ese momento me rendí y ahí salió de de muy profundo esa frase de decir eh mi rebeldía contra la muerte carajo no me no me no me puedo morir eh que reflejaba esa eh esa forma de ser que tengo de no rendirme nunca eh y que me ha permitido salir adelante y yo les digo si van a ser emprendedores van a tener eh obstáculos les van a aparecer piedras en el camino pero si tienen un buen proyecto si cumplen las leyes se hacen las cosas bien han calculado bien sus precios sus costos eh no tienen por qué rendirse y estoy seguro que de aquí a unos años tanto la Universidad Juan Misael Saracho como la la Cámara Junior de de jóvenes los va a llamar y les va a pedir que les cuenten a otros jóvenes cómo tuvieron éxitos en los emprendimientos muchas gracias bueno la verdad me quedo sin palabras ha sido una gran exposición estimado licenciado Samuel Doria Medina eh ya han escuchado queridos participantes las cinco las cinco claves del éxito de un emprendimiento eh la verdad me quedo sin palabras repito ha sido muy lindo muy inspirador porque todos acá estamos en el mundo del emprendimiento en el mundo empresarial y creo que estas palabras van a servir para motivar a futuras generaciones a que puedan dar ese paso al emprendimiento ese paso ah al crecimiento económico porque al final creo que somos los participantes de este de este ecosistema emprendedor quienes apoyan al crecimiento de Bolivia quienes apoyan al crecimiento económico apoyan generando empleos entonces la verdad por parte de la Cámara Junior Internacional y de los organizadores de la Juan Misa del Saracho le le muchísimas gracias por esta ponencia tenemos algunas preguntitas puntuales estimado Dani ya estamos con las preguntas ¿cómo está que tenés Luis a ver tenemos que nos dice y al licenciado Medina mi nombre es Marco Villegas estudiante de la carrera de administración financiera de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio considerando su pregunta es considerando nuestra idiosincrasia cultura educación boliviana en donde nuestros funcionarios y empleados son muy desconsiderados es decir ingresan a trabajar en empresas por la puerta y muchos salen por atrás demandando a la empresa ¿usted cree que el liderazgo es necesario en las empresas o piensa que el jefe es el único que podría poner orden en la misma? ¿cómo define un jefe y a un líder? con todo gusto a ver primero creo que es muy importante tener en cuenta de que en nuestro país con todas las limitaciones los problemas que hay hemos podido hacer crecer una empresa que valía un millón y volverla una empresa que vale 600 millones de dólares entonces pese a todas las limitaciones se puede segundo creo que es muy importante tener en cuenta de que no hay duda que el liderazgo en una empresa es muy importante pero para mí el la prueba de que hay liderazgo es que hay buen equipo porque no hay hombres orquesta y para grandes desafíos se necesitan grandes equipos entonces el primer paso de un líder es tener un gran equipo si el líder no tiene un gran equipo no es líder y el gran equipo para ser gran equipo tiene que todos tener su número dos entonces si hay una empresa con un líder que tiene equipo y ese equipo en ese equipo todos tienen su número dos no hay duda de que va a funcionar bien el emprendimiento y va a ir adelante y obviamente la comunicación con ese equipo es fundamental la capacitación permanente de los equipos es fundamental y si aparecerá alguna persona que no corresponda que no sirva se la apartará y se continuará pero una vez de que hay un líder una vez que hay un equipo y que se ha podido seleccionar a un número dos ya tenemos diría yo la columna vertebral del equipo del emprendimiento bien fuerte y bien cimentada ¿no? Muchísimas gracias tenemos otra pregunta de Fabiana Durán Buen día mi pregunta es ¿cómo podríamos incentivar a la sociedad para que apoye en la compra de productos hechos en Bolivia ya que últimamente entró al país muchos productos importados y a un precio muy bajo? No hay duda de que el contrabando es un enemigo muy difícil especialmente porque en nuestro país los gobiernos no se animan a reprimir al contrabando ¿no? De vez en cuando hacen un operativo pero nunca van a un mercado y decomisan los productos de contrabando porque hay mucha gente involucrada en el contrabando entonces yo yo siempre recomiendo que no hagamos pues emprendimientos que la competencia del país vecino o de la competencia china nos pueda aniquilar fácilmente ¿no? O sea yo creo que hay que tener la capacidad para hacer emprendimientos de cosas que no se puede traer de la China o en este momento de la Argentina ¿no ve? porque son muy baratos pero yo quiero decirles de que ahí ahí está la capacidad la imaginación yo siempre cuento de de unas señoras en el alto unas señoras de pollera que hacían chompas que hacían poleras y exportaban y algún momento se cayó su negocio porque empezaron a llegar poleras y chompas chinas a una fracción del precio pero estas mujeres tuvieron la capacidad de decir a ver ya no vamos a hacer poleras de algodón sino vamos a hacer poleras bordadas y empezaron a hacer poleras muy lindas con lentejuelas empezaron a hacer poleras donde la lentejuela de un lado salía una figura uno la daba la vuelta y aparecía otra figura empezaron a hacer productos realmente interesantes atractivos y nuevamente los mercados exteriores se empezaron a comprar entonces tuvieron la capacidad de levantarse después que la competencia china los estaba matando entonces pero si uno va a hacer un emprendimiento nuevo creo que es importante el hecho de de no no meterse con algo que la competencia al contrabando se pueda matar ¿no? yo recuerdo que alguna vez un empresario importante dijo si el gobierno me garantiza que no van a importar celulares de contrabando yo hago una fábrica de celulares en Bolivia bueno nunca ni se hizo ni lo uno ni lo otro ¿no es verdad? y francamente yo creo que en muchos años va a ser muy difícil el tema este del contrabando y por lo tanto hay que tener la capacidad de hacer productos diferentes o a nuestros productos darles una diferenciación que no tengan esos productos que se puedan importar gracias muchísimas gracias estimado licenciado Samuel a todos los estudiantes que nos están mandando sus preguntas primeramente muchísimas gracias por el interés pero debido al tiempo que tenemos ya agendado estas dos preguntas van a ser las que vamos a realizarlas a nuestro exponente el día de hoy muchísimas gracias estimado licenciado Samuel de la Medina ha sido un día muy productivo una de las mejores horas considero yo del día muy productivo hemos aprendido mucho como estudiantes para incentivar el ecosistema emprendedor en toda nuestra querida Bolivia como último punto tenemos palabras de cierre a cargo del director del proyecto insustituible Sergio Vasco buenas el licenciado Sergio me comentó que no va a poder estar pero sí lo que sí queremos hacer en el tema de lo que es el tema de CEOs queremos llamar a los CEOs para que puedan fomentar una cultura empresarial en nuestros jóvenes de la 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 dios amores realmente gran avance en todos estos detalles y si podemos llegar a varios jóvenes la próxima charla va a estar a cargo de del exterente general de Francesa el señor Marcelo Díaz el cual igual vamos a estar con él el el 20 de junio ahí está Luisito está compartiendo de la misma manera va a tener muchas 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 cosas que sacar de él muchas cosas que aprender de él y muchísimas gracias a todos ustedes que esto recién es el comienzo de una gran gran de un gran cambio en la juventud muchas gracias al licenciado Sergio Valdivieso que realmente se ha unido a esto muchas gracias licenciado Samuel Doria Medina muchas gracias a Andrea que realmente hemos estado coordinando internamente realmente es una persona bien y las a todo el equipo JCI que viene aquí atrás o sea es una gran 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 compañía de todo esto y es el compromiso de cada uno de todos ustedes muchísimas gracias por esta linda ponencia y que esto recién comienza y vamos a hacerlo más grande y como dijimos esta mañana deseamos de la mano de Dios vamos a convertir muchas cosas vamos a cambiar muchas 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 cositas solo para terminar quisiera que nos saquemos una fotito un screen para el recuerdo de 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 para para que podamos tenerlos ahí muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ha estado presente en estas lindas charlas y vamos a mejorar nuestra Bolivia nuestro país nuestra ciudad nosotros mismos como personas a ser mejores personas muchísimas gracias Dani nuevamente el senciado Samuel muchísimas gracias una fotito por favor a la cuenta de tres vamos a tomar la foto una dos tres ya perfecto muchísimas gracias esto ha sido el evento desde los ceos nos vemos el 20 de junio nuevamente con nuestro próximo invitado especial estimado licenciado Samuel a todo su equipo muchísimas gracias que tengan una excelente jornada con esto damos por concluido el evento del día de hoy desde los ceos muchísimas gracias también a la universidad autónoma Juan Isabel gracias gracias que tengan un excelente chau chau Gracias.